Muy bien, venimos de una victoria importante y estamos en búsqueda de otra contra un rival que necesita puntuar, que en las primeras fechas no encontró los resultados que deseaba seguramente pero que tiene un equipo con muchas cualidades de las que debemos cuidarnos En una semana se enfrentan a los equipos que están en los extremos Primero Fumión, que está arriba, ahora a Serena que está abajo Sí, pero es demasiado pronto como para establecer quiénes estarán arriba y quiénes abajo Todos los equipos estamos madurando y compitiendo en las primeras fechas, adecuándonos a la liga también Así que todos vamos a pasar momentos que no nos gustan tanto, lo importante será saber pasarlos ¿Cuánto del equipo, siempre en toda unión, vamos a verlo con Serena? Mucho, aunque nuestra fisionomía como equipo, nuestras intenciones como equipo no cambian Nuestra fisionomía puede cambiar, pero no nuestra idea de defender y atacar Podemos usar distintos nombres, pero la idea tiene que permanecer siempre ¿Podemos conocer el nombre del reemplazante de Menezes en particular? Seguramente César, estuvo lastimado la semana anterior Pero no podría ser Rojas, Diego, González Cualquiera puede jugar y tiene las mismas posibilidades César porque es un poder de carácter defensivo parecido a Claudio Pero no por ello podemos descartar a Diego y a Rojo ¿Puede haber variaciones? Puede haber variaciones, sí Lo importante también es intercambiar las posiciones de ataque durante el mismo partido Que sea Borio, que sea Figueroa, que sea Guillermo Suárez, el atacante, el mismo Ramón Los cuatro jugadores más definidos en ataque Que son nuestros winners, nuestro centro delantero y nuestro 10 Pueden variar la posición Entonces no sería extraño ver a eso en otra Y que alguien ocupe su posición de centro delantero Profesor, hoy se cierra el libro de pase ¿Sabe usted si tuvo la opción de contratar a alguien más? Tuvimos opciones, algunas las hemos descartado Y otras aún hoy las estamos evaluando Seguramente en el correr de las horas Porque hay tiempo hasta esta tarde Buscaremos de poder concretar o de inscribir Algunas opciones que nos interesan ¿En ataque en particular o en guía? ¿El hecho de que Ojinio hoy este pultero es una responsabilidad Para salir a encarar este partido frente a Serena a tu juicio? Miren, nuestro trabajo, fundamentalmente el mío Conlleva una gran responsabilidad Que no tiene que ver con la posición en la tarde Ya viene en el sueldo Así que ir último, ir primero Obviamente que la sensación de estar arriba Es más agradable que de estar abajo Es la misma Tomamos a nuestros rivales O a nuestro trabajo O el trabajo semanal Con mucha responsabilidad Preparando un partido que será muy difícil Profesor, ¿está contento con los futbolistas Que eligió para esta primera parte del año A propósito de cómo se descompone el equipo Durante los partidos Con Colo Colo unido con lo mismo? Sí, realmente lo digo con total y absoluta honestidad y sinceridad Me siento muy contento y gratificado De entrenar a los futbolistas que entrenan Creo que hemos acertado plenamente en la elección de ellos Y día a día encuentro que cada vez existe más Un grupo humano preparado para lo que viene Sí, verdaderamente cómodo y satisfecho me siento ¿Cuánto de lo que usted pretende de este equipo En materia futbolística ya va adquiriendo Va tomando forma? Bueno, en gran porcentaje O en grandes momentos del partido De los dos partidos últimos sobre todo Contra Colo Colo me parece que hicimos mejores cosas Que contra la Unión Y no nos llevamos nada Y contra la Unión Habiendo hecho menos cosas positivas Que con Colo Colo nos llevamos Y eso me parece que la diferencia fundamental Estuvo en aprovechar en el finiquito O en la clara Que la calidad individual de los futbolistas Hablo específicamente por ejemplo En el tiro libre de Ramón Destraben partidos y te den victorias Eso solamente lo logra Quien tiene buenos jugadores de ataque En este caso nosotros lo tenemos Y debemos potenciarnos ¿Tiene previsto ser algún trabajo en serio? No, no, no Vamos a jugar ¿Qué le pareció la actuación ayer De los jugadores de la selección? Bien Me pareció una actuación buena Que tienen que analizar O debemos analizar también Para que permanezcan A mí me gusta mucho Que muchos de mis futbolistas Pertenezcan a la selección Porque creo que jugar por el país Es una sensación inigualable Y evidentemente que para sus carreras Y para nosotros como equipo Que participen a nivel internacional Y forman parte de los mejores futbolistas del país Es un orgullo Y ojalá sigamos agregando jugadores ¡Gracias! ¡Gracias!